Buenos días a todos y a todas, más todas que todos, ¿verdad? ¿Está muy bien? Bueno, en principio le damos la bienvenida a Edarie Sturiz, que es la directora gerente del Departamento de Nueva Navarra de Igualdad, y María, que es también de su departamento, que es la que lleva los programas de igualdad. Como ayuntamiento y yo como alcalde del mismo y en representación de las personas que forman la corporación, queremos daros las gracias y, sobre todo, animaros a seguir trabajando este tipo de programas. Os voy a explicar brevemente lo que hace el Ayuntamiento del Valle de Alamburen en el tema de igualdad. Hace años no existían ni concejarías ni nada de igualdad. Poco a poco va apareciendo con la sanación que se está sacando de la población, que hace parte de la concejaría de igualdad, se crea la concejaría de igualdad y, evidentemente, para trabajar desde las concejarías necesitamos personal cualificado y técnico para poder llevar a cabo las políticas que se quieren hacer. Y ahí es donde entra la labor de esta partida de IOSUNE, que es nuestra técnica de igualdad. Cuando empezamos a trabajar con ellos y con ellas, evidentemente hay muchas cosas que nos parecen normales, que están ahí entre lo que es una igualdad compartida y cosas que no son tan normales. Y nos cuesta, evidentemente, también a la corporación adaptarnos a todas esas conclusiones que hay que ir sacando de lo que realmente es una igualdad. Nosotros en el Valle de Arangüen hemos hecho como varias... diferenciamos en varias áreas la política del intervento. Por un lado está todo lo que es la política que tiene que ver con la prevención, con la normalización de esa relación con las personas, para que de alguna forma puedan manifestar cómo viven ellos la vida y ellas desde la igualdad, que eso va con los programas que hace Podio Granavaca, que ahí entramos con el programa de la edad hermosa, Adigre Derra, y hemos podido llevar a cabo estos proyectos, pero también hay otra parte que es la de la actuación cuando se producen actos que no son correctos desde el punto de vista del respeto y de igualdad. Y ahí el intento del Valle de Arangüen tiene un protocolo, que es el protocolo que de alguna forma ya las directivas europeas nos van obligando pues para que estemos preparados ante un evento de esas circunstancias. No sé si se me oye. En el Valle de Arangüen tenemos como diferentes ámbitos, lo que os comentaba, y tenemos uno que prácticamente nos obliga también la ley, que es a tener unos protocolos de actuación donde coordinamos lo que son los agentes guía más policiales. Entonces, en el fondo nos dan un poquito más de miedo. Cuando actúan los agentes policiales, se supone que los hechos ya no son de prevención, son de mediación, sino que ya son hechos con cierta gravedad. Y ahí tenemos convenios con protocolos establecidos con el Gobierno de Navarra, donde participa policía foral, policía municipal, les va a llegar a Arangüen e incluso Guardia Civil. Y lo que intentamos con ellos es aprender los protocolos que ellos están obligados a poner en marcha en el momento que exista algún tipo de violencia de género. Lo que hemos ido aprendiendo es que todas las políticas que van encauzadas, de alguna forma, a actuar cuando se ha producido, están bien, pero lo fundamental es la prevención para que no se produzca. Y evidentemente, para que no se produzca, pues vienen todos los programas que organiza el Gobierno de Navarra y las políticas propias del Ayuntamiento. Y ahí se trabaja, sobre todo, con las personas jóvenes, porque se supone que son las que mejor deberían de entender, por no estar acostumbradas a una situación de vida, que a veces nos parece normal, pero que no es normal, pero también este programa ha querido influenciar en las personas mayores de 60 años. Y además me han dicho que ha habido un gran éxito de participación, a nivel femenino, y también un grupo a nivel masculino, que este grupo son personas que pertenecen a los niveles técnicos del Ayuntamiento, encargados, trabajadores de diferentes áreas, y lo que se les transmite también un poco es hacia dónde queremos ir con todo ese man de la igualdad. Como hace años, veis, pues que llega el día de la violencia machista y hacemos nuestra manifestación, un valle que se caracteriza precisamente por no ser proclive a manifestarnos por todo. O sea, entendemos que es de suma importancia el hecho de reivindicar esa igualdad y además hacerlo de forma libre y en la calle, para que cada día se vayan sumando más personas. Si os acordáis, cuando hacíamos las primeras, poníamos la mano y estaban muy pocas personas alrededor de la mano. Hoy ya vienen muchas personas a esa concentración, porque además lo que deberían hacer es mostrar el apoyo para que esas lacras que existen se vayan eliminando. Y luego tenemos todos los protocolos que nos encontramos en las fiestas. Se pone el punto de información, se hace la información a los chicos y chicas jóvenes, sobre todo, para que sepan dónde está el límite de esa violencia, que a veces no se sabe exactamente si lo que hacemos está bien o está mal, pero está claro que hay cosas que hay que ir mejorando. Y a mí, lo que me parece muy importante como ayuntamiento es que nosotros tengamos ya una línea clara de trabajo, que tengamos técnica, que tengamos apoyo, pero es muy importante que el Gobierno de Navarra entienda las políticas del municipio y se sienta cómodas con ellas. Que verdaderamente, cuando sacan los presupuestos, pueden decir, vamos a hacer este programa y sabemos que hay un ayuntamiento que podemos contar con él, porque aparte de ser dinámico y demás, están entendiendo que tienen que trabajar mucho en todo este campo. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. Y sobre todo, transmitiros que cualquier tema que tengáis, tenéis la técnica, tenéis la concejalía, tenéis medios para llegar al ayuntamiento. Incluso, el ayuntamiento trabaja también con el centro de salud, porque puede ser fácil que en el centro de salud se detecten actuaciones que no son correctas y que la persona igual tiene más problema venir a contarlas al ayuntamiento. O sea, que existe esa relación. Y yo creo que eso es lo importante, que tengamos cauces para evitar y sobre todo, si mirasen a ocurrir, pues que podamos actuar. Yo, hasta ahora, lo que hablo con policía municipal, lo que hablo cuando se adjudican viviendas en el Valle de Arancuren, hay unas reservas para personas con violencia de género. Bueno, pues también son índices de cómo tenemos esa violencia que ya está por encima un poco de los límites que entendemos como violencia que existe en este valle, que existe en todas partes, pero que ya han pasado los límites y hasta ahora os puedo decir que no hemos tenido viviendas adjudicadas a personas con una violencia de género importante en el Valle de Arancuren. Eso no da ninguna seguridad de que no exista, evidentemente. Pero bueno, al menos sabemos, y ojalá sigamos así, que con los trabajos que se están haciendo y con las limitaciones, evidentemente, que hay generacionales, pues vayamos cambiando todo hacia una igualdad totalmente igualitaria. Y luego estamos con el tema de los hombres. Claro, aquí a la mujer prácticamente se le pide que explique lo que le ha pasado, o cómo ha vivido esta desigualdad. Pero luego estamos a parte que somos los hombres. Y los hombres tendrán que entender que dentro de una circunstancia de normalidad igual no estamos dentro de lo que es la igualdad. Estos días lo llevamos a la presidenta del gobierno que ya no solo se va a trabajar para coincidiar. Me parece fenomenal, ¿no? Porque intentar ver a la mujer como puede hacer cuatro trabajos a la vez pues no parece que sea lo más relacionable, ¿no? Entonces, pues igual hay que organizarse de otra manera. A nivel de juventud, pues no hay que acostumbrarse a lo que vemos, ¿no? Hay muchísimas personas que dan por hecho de que el control sobre la persona pues es algo normal, de que, bueno, pues es una especie de que me tiene tanto cariño y tanto afecto que le preocupo demasiado. Bueno, yo creo que hay que educarte desde la libertad de cada uno y las relaciones consentidas de las personas desde la libertad, ¿no? Y eso también, pues claro, tiene que ir a las escuelas, tiene que ir a los institutos, va a costar mucho tiempo, porque cuesta muchísimo tiempo, pero estamos avanzando. Y claro, estamos avanzando aquí, en este ayuntamiento, en un país como es España, dentro de Europa, pero fijaros, lo vemos por los perillarios, ¿no? ¿Dónde están los derechos de las mujeres en otros países? Son objetos, ¿no? Son tratadas como si no existieran. Así que, yo, pues daros la enhorabuena sobre todo porque habéis participado, porque ser divulgadores también de lo que se intenta en este ayuntamiento, que seáis ejemplo para los más de menor edad, ¿no? Para las personas jóvenes y sobre todo agradecer mucho pues a Eva que comparta esta jornada con nosotros y sobre todo que estén abiertos a que cuando necesitamos apoyos técnicos o económicos pues que estén dispuestos siempre a ofrecerlo al ayuntamiento porque nuestras políticas se han claro que necesitan también del apoyo del gobierno de Navarra y lo que hagamos nosotros tiene un reflejo en su departamento. Así que enhorabuena a todas, ya sé que os van a entregar un pequeño detallito, ¿no? Que nos gusta mucho en este ayuntamiento y que sepáis que el ayuntamiento es el lugar donde hay que acudir con cualquier tipo de circunstancia que entendáis que es digno de conocerlo por otro ayuntamiento. Gracias a todos y a todas. Bueno, pues alguno buenos días, gracias. En primer lugar agradecer al alcalde porque que esté hoy aquí y que muestre también su compromiso son gestos muy importantes. Que muestra que representa a la ciudadanía de todo el año de Araguren y que hay ese compromiso desde el ayuntamiento desde luego que es fundamental. también agradeceros a todas que estéis hoy aquí porque si vosotras ningún programa que diseñamos allá en el gobierno de Navarra tendría sentido. Nosotras tenemos muy claro que todos los programas y las políticas públicas de igualdad la mejor manera de que llega a la ciudadanía es a través de los ayuntamientos. Nosotras, de hecho, venimos de lo local, hemos sido técnicas de igualdad también en otros ayuntamientos y sabemos lo importante que es. Entonces, no puedo más que se da una satisfacción y estuve y recordaba al alcalde y a la concejala de igualdad que estuve no hace un tiempo pues precisamente cuando estabais presentando un estudio sobre la situación de la violencia y también la situación de la igualdad en el Valle de la Mure y que da gusto ver cómo se va evolucionando cómo se va dotando de herramientas para trabajar por lo único que estamos luchando todas y todos es por la igualdad entre mujeres y hombres y para que las mujeres tengamos una vida libre de violencias que es lo que queremos porque eso beneficia no solamente a las mujeres que somos la mitad de la población sino que a toda la ciudadanía una sociedad sin violencia hacia las mujeres es una sociedad más sostenible más justa y donde se vive mucho mejor en ese sentido sí que recordar que tenemos normativa que todos los programas normativas lo que hacemos a nivel de políticas públicas de igualdad no habría sido no se habría dado si no hubiese habido un movimiento feminista y un movimiento de las mujeres cada quien en su generación le ha tocado luchar de una manera porque hay diferencias generacionales importantes entre las mujeres ¿no? de cierta lo que yo también tengo muy claro que si nosotras estamos hoy aquí es gracias a vosotras porque vosotras con todas las dificultades que os han tocado vivir sois todas habéis vivido una posguerra habéis vivido un franquismo donde el papel de las mujeres estaba muy limitado donde teníais las sostenedoras de la familia pero trabajabais muchísimo sin luego pues la posibilidad de tener derechos como las pensiones porque eran trabajos invisibilizados muchas veces aunque fueran también fuera del hogar eran trabajos que no estaban cotizados que no se cotizaba entonces creo que habéis sido una generación muy sacrificada pero que sí que hemos tenido las que hemos sido un poco que hemos sido más jóvenes siempre nos habéis dicho que estudiáramos que fuéramos independientes que tuviéramos nuestros propios recursos entonces yo creo que en ese sentido hay que poneros mucho en valor por todo lo que habéis hecho para darnos camino a las que después hemos podido ir a la universidad buscar nuestros trabajos con nuestras dificultades como decía porque claro es verdad que hemos conciliado y que hemos amanecido muchas veces y que ahora como decía ya en la presidenta se trata de cuidar de que haya cuidados y que se repartan y se compartan entre toda la ciudad los hombres las mujeres y la ciudadanía en ese sentido primero agradeceros y reconoceros todo vuestro trabajo y vuestro apoyo luego pues cuando nosotros decidimos diseñar este programa pues como con Marian con Anacar ¿no? en el instituto y luego también contamos con Celi para poderlo luego materializar y llevarlo a cabo ya sabéis que ya os habéis dicho que empezamos en Berlioz con una prueba piloto entonces ¿de dónde surgió? por un lado surgió porque dijimos el instituto también tiene una labor de investigación que es importante porque si no no sabemos porque como decía ahí del alcalde al principio ¿no? si no hay cosas que no nos damos cuenta pues tenemos que visibilizarlas hicimos un estudio de la situación de la violencia en las mujeres mayores de 50 años porque sí que la violencia contra las mujeres se manifiesta de muchas maneras y algunas violencias no es que sean individuales no es que hay que decir que tu pareja o ex pareja sea quien la acerce porque tiene también un carácter estructural la sociedad muchas veces violenta con nosotras nos mira de otra manera nos tiene otra vara de medir hacia las mujeres y que no haya corresponsabilidad y que tengamos que ocuparnos de las responsabilidades de cuidado todas nosotras también son violencias estructurales que a veces no son directas y luego hay mujeres que ya sufren violencias directas o que la han sufrido hace unos años entonces nosotras hicimos un estudio y hay serio que las mujeres mayores el tipo de violencia que sufrían sobre todo de las parejas también tenía características distintas pues llevaban muchos años eran otras circunstancias y luego también aparte del estudio nosotras tenemos la subdirección de la que es responsable de María que se llama un nombre muy bonito que es ciudadanía empoderamiento y participación de las mujeres esa subdirección en la ley de igualdad de 2019 aparece que las mujeres una de las formas para alcanzar la igualdad es que las mujeres puedan hacer procesos de empoderamiento que ya habéis trabajado con Peli y sabéis lo que quiere decir el empoderamiento al final es poder tener autonomía autocuidado y poder tomar decisiones en torno porque las mujeres muchas veces como anteponemos las necesidades de las demás personas a las nuestras nos cuesta a veces tomar decisiones y cuidarnos a nosotras mismas entonces desde esa subdirección aparte del estudio también vimos que hacía falta era necesario hacer procesos de empoderamiento con las mujeres mayores porque las jóvenes tienen más a veces espacios más fácilmente para acceder a los procesos de empoderamiento a veces no a veces también hoy en día las nuevas tecnologías las redes sociales han hecho un espejismo de la igualdad y a veces a ellas también les cuesta verse como que están todavía a situaciones de desigualdad pero bueno en general tienen más espacios y nosotros decidimos por eso diseñar este programa al hacerlo el objetivo principal era ese facilitar un espacio de empoderamiento a las mujeres mayores pero a la vez desde lo local contamos con los ayuntamientos porque sabíamos que lo local es lo eso pero también nos dimos cuenta que se podía aprovechar porque el estudio nos decía que no solamente había que trabajar con las mayores las mujeres se invitarían con los órganos que son quienes muchas veces a veces sin darse cuenta también porque no son conscientes de ello pueden tener actitudes de violencia con las mujeres o simplemente a veces tampoco quienes están trabajando no son conscientes porque como aquí no hay cuestión de malas ni buenos ni malos ni buenas aquí se trata que nos hemos educado de una manera que tenemos que cambiar contribuir a hacerlo entonces sí que nos dimos cuenta y por eso además del acuadramiento que hubiera grupos de masculinidades que los hombres también se apuntaran reflexionarán por qué se comportan cómo se comportan y cómo la sociedad les ha puesto en un sitio como lugar privilegiado bueno ahora mismo veníamos al polígono industrial que nos ha tocado un café y nos ha sorprendido las únicas mujeres que había en el restaurante eran las camareras y nosotras y el restaurante estaba lleno de hombres trabajadores y dijimos esto todavía queda todavía queda mucho que este restaurante esté a mitad como lo que cuando nos dicen ¿qué queréis? lo que nos corresponde ni más ni menos ni más pero tampoco menos solo una mitad de la población entonces decidimos también que los hombres dan un espacio en este programa en la línea de la danza hermosa un espacio a los hombres para que también reflexionen y luego nos parece fundamental también las personas que trabajan con la ciudadanía eso sí que nos parece importante porque si a las personas que trabajan con la ciudadanía se les ofrece herramientas para guardar ya lo que nosotros llamamos la perspectiva del género que no es nada más que ver que hay diferencias todavía y que tenemos que resolverlas para llegar a la igualdad pues también conseguiríamos que estos programas independientemente de que pues sigan se mantengan en lo que es el pueblo y ya hay otra manera de trabajar yo creo que en ese sentido es muy importante cambiar las maneras de trabajar y nos pusimos a ello en Berneza salió muy bien había una parte también de a través de lo artístico de ahí se hizo yo sé que aquí estáis preparando también algo relacionado con el baile entonces yo creo que hay muchas maneras de expresar lo que sea pero lo importante es la base y es trabajar por la igualdad y en ese sentido luego estuvimos también en Riva Forada y ahora ya estáis los tres ¿no? en Berneza Riva Forada y a la Cura que creo que además sois muy diferentes porque es lo bueno y lo difícil a veces que tiene lo local pero es precisamente adaptarse a las diferencias que hay en cada población y enriquecerse entonces yo creo que las tres experiencias han sido muy positivas me han preguntado que aquí estáis vamos trabajando a tope ahora ya os dejaréis un ratito para que habléis vosotras también queremos escucharos y aprovechamos cuando vamos nos gusta ir mucho a los territorios nos gusta ir a los pueblos escuchar lo que tienen no son las mujeres también la gente joven pero especialmente las mujeres porque nosotras tenemos muy claro que la igualdad entre mujeres siempre todavía aunque hemos avanzado muchísimo todavía no la hemos alcanzado entonces nos gustaría escucharos y que no os llegáis ¿no? pues como os habéis sentido que las cuestiones positivas lo que no os ha gustado tanto también porque también se aprende de lo que no de lo que no de las dificultades y de lo que nos ha ido también y si tenéis alguna propuesta pues me lo también os gustaría escucharos a todas bueno a todas a las que les apetezca hablar que también a veces no hace falta de todo el mundo ¿no? si para aquí también se tiene que sentir cómoda pero en ese sentido pues nada la verdad de estar aquí compartiendo con vosotras de clausurar esta parte que es bueno pues no creo que en ese sentido en la línea de guerra buscaremos fórmulas para que siga funcionando porque a veces también hay que buscar fórmulas pero seguiremos apostando por él desde luego y por todo el trabajo que habéis hecho en el valle de Arapure muchísimas gracias este ricasco y que estamos para escucharos ahora ¿vale? seguro buenos días a todas y a todos me ha encantado este este programa sobre todo me siento muy orgullosa gracias a Feli que nos ha personalmente me ha ayudado muchísimo mucho porque tenían muchas cosas interiores las he podido sacar he aprendido a decir no que para mí es es grande y me gustaría que hubiera otro programa igual o profundizar más en todos los temas que hemos dado y evidentemente que nos no que nos gracias a todas y muy chuvan agosto gracias solo quiero agradecer pero cuando habla ella de Justica lo que pasó es que ha tenido como dos pases al principio fue hasta junio julio que hubo una yo tengo que agradecer a este pueblo porque la participación ha sido increíble o sea la verdad y ha habido una variedad de edades experiencias de vida y lo que se ha compartido que hemos salido todas enriquecidas lo que pasa que sabemos que es un momento en el que había gente que se iba de viaje ha habido gente que ha estado operada ha habido gente que ha estado recuperándose de intervenciones de salidas a venidor y de vacaciones ha habido pues lo que es propio de esta edad entonces hubo mucha participación hasta junio y este retoma después de las vacaciones pues ha sido un poco más reducido eso sí es cierto y también tengo que decir que desde la jubiloteca algunas personas mayores cuando hablaban de ajustar así como hay algunas que están emocionadas y queriendo más y más pues ha habido otras que decían que igual hubiera sido bueno que hubiera sido pues una hora en medio de dos y estar más tiempo lo digo porque me ha llegado y no vamos a decir que todo bien bien pues igual si hacemos más adelante igual hubiera habido que hacer dos grupos porque aquí había un grupo muy grande que para trabajar en ciertas cosas pues a veces nos viene muy bien ser un poquito como estábamos ahora con Lola y otra unas cuantas y es más fácil compartir siendo menos y las experiencias pues así como dos horas había gente que se la hacía corto y había gente que se la hacía muy largo entonces pues igual hubiera habido que dividir pero es para aprender si hacemos algo posteriormente pues hay que tenerlo en cuenta solo quería decir eso me dicen desde aquí desde la organización que os van a hacer una invitación para el día 17 en Cibical que os va a llegar la invitación para participar y exponer todas estas experiencias yo solamente tengo que agradeceros la experiencia y ver el baile ah eso y ver el baile si no queremos ver el baile pero sí porque esto empezó más tarde y cada sitio tiene sus características aquí en Alacur bailan entonces ya me ha dicho aquí desde la organización que estamos participando muchas y que necesita su trabajo y hasta 20 minutos no va a estar ¿vale? 20 y tantos ¿verdad Ana? más o menos 20 y tantos 28 pues por eso alrededor del 25 como en otros sitios pues aquí Aragune va a bailar pues perfecto yo me doy las gracias y deciros que no se trata de se trata de compartir y en la experiencia de compartir sé que el grupo de masculinidades igualitarias se junta y sé que se han juntado hoy y se han venido juntando también pero en el grupo de profesionales que algunas están por aquí si me gustaría igual que compartir a alguien algo si quiere hablar ¿eh? pero desde mi punto de vista me parece que es un grupo súper importante también muy grande ¿eh? y que la participación ha sido muy bonita ha habido temas más interesantes otros nos han quedado un poco ahí pero me gustaría si alguien tiene algo que decir porque veo que hay algunas si no nada yo dar las gracias a que nos faciliteis este momento de encuentro como profesionales en este caso que nos permita reflexionar en nuestro trabajo todas somos personas que trabajamos con gente mayor y bueno nos está permitiendo eso ¿no? en pensar en nuestro trabajo en cómo lo hacemos en cuántas veces nos equivocamos que está muy bien darte cuenta entonces pues eso gracias por la oportunidad ¡Gracias! Gracias